Música Un canal que está asociado con Derrotas a Crisis Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet La mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es Derrotas a Crisis sin duda Y un poquito más para antes os explicaré el porqué De todas formas en mi canal de Youtube en vídeos principales tengo un vídeo explicando Derrotas a Crisis Que es, para que sirve, como funciona, etc. Le podéis echar un vistazo Dicho esto vamos a empezar El día de hoy vamos a hablar acerca de Verún Una página en la que podemos ahorrar en nuestras compras Y también tenemos una sección donde ganar dinero haciendo tareas Por registrarnos, por ver vídeos, hacer encuestas También podemos invitarnos amigos y vamos a ganar de los dos niveles el 50% Esta página la tenemos Os lo voy a decir ahora, aunque yo ya estoy dentro del post En Derrotas a Crisis, Catchback, Verubi Le pincháis y nos llevará a donde estoy yo ahora Para que lo sepa Esta página Por aquí lo pone, lleva desde el 2007 online Y ya tiene más de 2 millones de usuarios También tiene más de 150.000 tiendas Contrato con las mejores empresas Por eso digo que si vais a buscar algo en el cual queráis comprar Mirad primero en Verubi Que os va a costar igual Pero aparte os van a hacer un descuento Y os lo van a devolver en vuestro saldo Catchback Que un poquito más pronto os explicaré Cuál es el saldo Catchback Vale Entonces para que lo sepáis Entonces aquí estará un poquito la explicación Le podéis echar un vistazo Aquí están las características Le hemos dado 5 estrellas En el idioma está el español Países, Estados, España, México, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Italia y Turquía Y hay algunos más Niveles de referido Contamos con dos niveles de referido Como os he comentado Pago por referido Recibe el 50% de los generados por tu referido Los dos niveles Además no olvides Que recibe el 100% de los generados por tus compras Para que lo sepan El método de pago es Paypal O transferencia bancaria Aquí le podéis echar un vistazo A algún comprobante de pago Las condiciones para solicitar el pago Es un euro Antes tenía una comisión de 0,99 Pero eso ya lo han quitado Eso no nos van a quitar nada Es un euro Un euro es lo que nos va a buñegar No nos quitan comisiones Hay una extensión En el cual es un plugin Como el que tiene Neobook O Clicense Que se pone aquí arriba En el cual nos avisa Cuanto llevamos y todo Nos avisa Otro consejo Que cuando vayas a comprar Como yo os he dicho antes Por internet Mire primero Por si lo hay aquí Aquí está Por si se vaya a registrar En alguno de los países Como he dicho España México Estados Unidos Turquía Que hay algunos más Y le podéis pinchar en algunos Para que lo sepáis Aquí es como ganar dinero Aquí lo tenéis Aquí es la recomendación Como ahorrar Los que ponéis descuentos Le podéis echar un vistazo Con un post muy completo Y aquí hay un vídeo explicativo De Beru Y ahora Vamos a subir para arriba Y para registrarnos En la web Aquí en derrotada crisis Os dejamos Unos botones En este caso Sería Unos botones Como estáis viendo Si sois de España Pues de España De México De México Os aconsejo Que siempre se registre Y a través de derrotada crisis Para registrar A través de la persona Que os trabaja A derrotada crisis ¿Por qué os digo esto? Porque somos una gran familia Aquí nos ayudamos Entre todos Entonces Si hay alguna persona Que os ha traído A este vídeo O a este post Lo más lógico Que se registre Y a través de esa persona No a través mía Para que lo sepáis Yo como soy de España Pues pincharé en España Probe en España Vamos a dejar que cargue Aquí simplemente Ponemos nombre Un email Yo siempre aconsejo Que sea Gmail Una contraseña Pinchamos He leído Las condiciones Aquí le podéis Echar un vistazo Pinchar y echarle Un vistazo a la privacidad Y a las condiciones de uso Esto por si no queréis Que es recibir Comunicación por UBI Y si queréis recibir Pues le dais aquí Y le doy a aceptar Os llegará un link De confirmación A vuestro correo Entréis en el correo Pinchéis en link Y ya estáis confirmado Volvéis aquí Y le dais aquí Entrar ahora Simplemente Entrando Dándole aquí Simplemente Ponemos aquí El email Con el cual no hemos registrado En Berubi Para que lo sepáis Es muy importante Que siempre Tengamos un cuaderno A mano Para apuntar siempre Todos los emails Con los que nos registramos Las contraseñas Las contraseñas Las páginas Etcétera Etcétera Para que lo tengamos Todo bien organizado Y no tengamos Ninguna duda Y problemas Y problemas Porque en derrotar a crecer Filiado Que más para antes Os voy a decir Como registraros De forma En Youtube Tengo un vídeo Plicándolo Tengo un montón De páginas Entonces Para que no tengamos Dudas Para apuntarlas todas Entonces Le damos a aceptar Y entramos En la página Este es el back office Que la página Como estáis viendo Es muy completa Vamos a darle aquí Para que guarde Y aquí está Por si queréis Comprar Fijarse Todas las cosas Que tiene De alimentación Finanza Hogar Informática Moda Música Etcétera Etcétera Aquí Por si queréis Hacer algún viaje Podéis echarle un vistazo Que también Hay agencia de viajes Parque Al coche Compañías aéreas Etcétera Aquí están los cupones De descuento Y aquí están Las ofertas Que aquí es donde Vamos a trabajar Gratuitamente Y donde vamos a ganar dinero Entonces Vamos a mirar Por ejemplo En compras Vamos a mirar A ver si queremos Algo de alimentación Vamos a entrar En la alimentación Y por ejemplo Si veis aquí Está el pizza You eat Nescafé Etcétera Etcétera Entonces Le podéis echar un vistazo O simplemente Darla aquí Por si hay alguna tienda Que queráis O algún viaje Etcétera Lo ponéis aquí Le doy a buscar Y lo buscáis Aquí pone el descuento Que os hacé 6% O sea De 100 euros Me imagino que os harán Os devolverán Euró Para que lo sepáis Entonces Os van a devolver 6 euros 3 para ti Y 3 para vuestro Patrocinador El que os trajo Este vídeo Para que lo sepáis Entonces Simplemente También tened en cuenta Que aquí pone Su saldo Os lo van a ingresar En 1 o 2 días Para que después Por ejemplo Si lo hacéis Y no lo devuelve Inmediatamente No os digáis Ahí es que no me ha devuelto Ahí que página No es que Lees las condiciones Que es muy importante Simplemente le damos A más información Y aquí Simplemente pone Un momento por favor Para detectar Que está viniendo De Beruque Aquí por ejemplo Ya lo ha detectado Aquí más por abajo Os ponen las condiciones El cashback No es compatible Con código de descuento Etcétera Etcétera No se genera Cashback En pagos en efectivo Para que se asigne El reembolso El proceso completo De compra En Telepizza De Bcero Online Incluido el pago No vale Cuando venga La persona Pagarle a él Tenéis que pagarlo Otra vez de aquí Anunciante válido Solo para IP de España O sea que no puede Leer para el extranjero El reembolso Se calcula Excluyendo impuestos Taza Esto lo tenéis que leer Muy bien Para que lo sepáis Simplemente Le daríamos a visitar Aquí Para que se asigne El reembolso El proceso completo De compra En Telepizza De Bcero Online Incluido el pago Y os lo cargarán aquí Simplemente Le damos a visitar Veis que se está cargando La página Simplemente Y os llevad Al Telepizza Simplemente Os registrarí ahí En Telepizza Y pediría ahí Una pizza Para que Y ya En 1 o 2 días Os ingresarán El dinero En vuestra cuenta Para que lo sepáis Así es como se hace Poderle para atrás Podéis darle también A cualquier sitio Por ejemplo Compras Modas Por ejemplo Modas Podéis echarle un vistazo Por ejemplo Zalando Kiabi Si te veáis aquí Tenéis que leer Muy bien las condiciones Siempre haces lo mismo Más información Un momento por favor Está detectando Que venga de Beruvi Aquí por si tenéis algún cupón Aquí abajo Leer siempre Esto Las condiciones de la tienda Para que después No haya ningún problema Por si hacéis algo mal La tienda Beruvi No os va a devolver nada Simplemente Le damos a visitar Se abrirá Esto Lo leéis muy bien Y le deis a visitar Simplemente con eso Pues entraríamos aquí Y aquí Pues compraríamos Lo que quisiéramos Con las condiciones Que nos han dicho Y ya nos devolverá el dinero En el tiempo Que nos hayan dicho En este caso Sería entre uno Y dos días Para lo que os sepáis Viajes Por ejemplo Hay agencias de viajes Para que lo sepáis Siempre mirad aquí O bien Compañías de Mira por ejemplo Zumbos 24 Compañías de avión 4,54 Nos devuelven Entre uno Y dos días Para que lo sepáis Esta hacéis Siempre la misma opción Más información Entréis aquí Leéis las condiciones Para que no tengáis Ningún problema Porque hay algunos sitios Por ejemplo Ahora os lo voy a decir yo Pero hay algunos sitios Que tenéis que leerlo muy bien Entonces Aquí simplemente Le damos a visitar Aquí esta tienda No acepta Reclamación En el que hace Que el reembolso No se compute correctamente Tenlo en cuenta Previamente A realizar tu reserva Le damos Podéis darle Y ver muy bien Y aquí por ejemplo Pues miraríais El vuelo Donde queréis Esto y lo otro Y lo compraríais Con las condiciones Que os he dicho Para que lo sepáis Esto es muy importante Esto es Las cosas que podéis buscar Hay muchísimas tiendas Como estáis viendo Aquí No lo ponían Aquí me aparece Contrato con tienda Aquí arriba Un segundito A ver si quiere cargar Aquí Como estáis viendo 150.000 Contrato con las mejores tiendas Y ahí Es difícil No encontrar la tienda Que estéis buscando Y os va a costar igual Y aparte No van a hacer un descuento Aquí por ejemplo Son las ofertas Para ganar dinero Apuestas Le damos por ejemplo En apuestas Y aquí simplemente Vamos a dejar que cargue Un poco la página A ver si quiere cargar Ya está cargando Está costando Pero bueno Poco a poco Aquí por ejemplo Si eres un nuevo usuario Podrás tener 30 euros De reembolso Por un depósito De 20 euros Que quiere decir esto Que si en BGWIN Ya estáis apuntados Pues no os van a devolver nada Tienen que ser Clientes nuevos Simplemente Y leer muy bien Que este es de 30 Para devolverán Los 30 euros Aquí para obtener El reembolso Es necesario Registrarse en BGWIN Desde Veruby Con el mismo email Que usa en nuestro portal Depósito un mínimo de 20 euros Y jugarlo de forma integral Tal El bono de bienvenida De WIN Está sobre todo Términos y condiciones Solo por nuevos usuarios Lo que yo he dicho Si ya es depósito En BGWIN BGWIN No se genera Un nuevo reembolso Para que lo sepáis Son para clientes nuevos Esto es leer muy bien Las condiciones Para que después No haya ninguna queja Para que lo sepáis Aquí le podéis echar un vistazo Y siempre vaya a salir ganando Pero bueno Ya eso cada uno Es libre de hacer lo que quiera Yo digo como se hace Después está el casino Después está por registro Hay algunos sitios Que te puedes registrar Siempre Os lo voy a decir Si en algún registro Os pide el móvil Nunca Nunca Deis el móvil En ningún sitio Aunque sea gratuitamente Porque siempre os van a cobrar algo Va a estar sujeto a algo Siempre Ni el móvil Ni la cuenta corriente Nada Nunca lo deis Por aquí Es mi consejo Ya cada uno Puede lo que quiera hacer Aquí registrate Y accede un sinfín de encuestas Esto para hacer encuestas Ganamos 0,10 Y nos lo devolverá En 2 o 3 días Esto por ejemplo Podéis darle Y es 0,25 Entre 30 y 45 días Para que lo sepáis Esto está muy bien Ir Todo a suma Y siempre se pondrá En el cashback Que es este Esta es monedita Como estáis viendo Yo tengo 8,66 Y ya he cobrado Algunas cantidades En esta página Así que yo puedo decir Que paga Visitas Aquí es por visitar sitio También nos van a pagar Hay una de las páginas Por ejemplo Aquí por ver vídeo Le damos Simplemente le damos Le damos Y es necesario Para recibir el reembolso completo Le damos Simplemente le damos al vídeo Y lo veríamos Deciros que no hace falta Estar en la página Podría estar Haciendo otras cosas Para que lo sepáis Aquí en Yahoo Es el portal Más visitado del mundo Y cuenta con un motor De búsqueda En Yahoo La única diferencia Es que tenéis que ver 5 portales diferentes Para que lo sepáis Es la única pega Pero bueno También pagan muy bien Para que lo sepáis Que esto simplemente Le daríamos aquí Abriríamos la página Por ejemplo Aquí Le daría a buscar el mejor hotel Aquí simplemente le damos Visitar Se abriría Para recibir la comisión Necesitaré buscar la oferta Y hacer clic en la oferta De el hotel Que más te guste Simplemente le daríamos A ver si Me deja abrir Que se me ha quedado Un poco pillado Y simplemente eso Para que lo sepáis A ver Voy a cerrar aquí Se me ha abierto esto No sé por qué Para que sepáis Que esto Se hace así Después está Vídeos Simplemente Pincharíamos en vídeo Y veríamos Los vídeos Todos los vídeos Le damos Y los vamos viendo todos Y si No hace falta estar Podemos hacer Ver esto Y está haciendo otras cosas Para que lo sepáis Que eso es muy importante Aquí abajo Está Para descargaros El link El El Plugin Que os dije antes De Berubi Si sois de iPhone Le dais aquí Y si sois de Android Le dais aquí Simplemente le damos Se nos abrirá Para que Para que le demos A aceptar Y la daríamos Y se nos pondría Aquí el plugin Mira Simplemente Me deja que cargue Poco a la página A ver si quiere cargar Y simplemente Le daríamos Y pondríamos Aquí el plugin Para saber Cómo vamos En Berubi Controla un poquito Desde Para no entrar en la página Y poder mirarlo Si se fijáis Bueno No mentira Me he equivocado Ese Es Para Para descargarlo Al móvil Simplemente Esto es para descargarlo Al móvil Y esta es la extensión Que ya he sido Raro Este es para descargarlo Si lo queréis descargar A través de Android Pues le dais Y Y pondréis Vuestros datos Que tenéis en el móvil Y os llegará El El programa Y aquí simplemente La extensión Para el Chrome O el Mozilla Firefox Yo como estoy utilizando El Chrome Pues haría para el Chrome Vamos a enseñaros ahora Cómo hacerlo Perdona por la equivocación De antes Aquí por ejemplo Descargar La extensión Para el Google Chrome Le daríamos Simplemente Aquí pone sin título A ver Simplemente ya está cargando Como estáis viendo Que ahora Nos saldrá aquí La extensión El plugin Del Chrome Del Verubi A veces quiere cargar Simplemente Para que ya Os lo deje Dicho Simplemente A ver No sé por qué Ahora me va tan lento Esto Cuando antes me iba bien Algo ha pasado Pero bueno Y simplemente Pondríamos ahí El plugin Ya Como veis Ya se está abriendo Vamos darle Y aquí simplemente Nos va a aparecer Aquí la extensión Le daríamos Añadir A Chrome Como darle Y simplemente Con darle así Añadir a Chrome Pone comprobando Y aquí Ya nos saldrá Que está verificado Que está válido Y nos saldrá Aquí del Tron Como estoy viendo Añadir Extensión Vamos darle Y ahora Estoy viendo Ya está cargando La extensión Tarda un poquillo Pero Tampoco Se demora Más Esto A ver Si quiere Cargar Aquí también está Quienes somos Quienes Berubi Las condiciones legables Le podré echar un vistazo Que es Berubi Enunciación Berubi Etcétera Etcétera Le podré echar un vistazo Para saberlo Todo acerca de Berubi Para que no tengáis ninguna duda Se está demorando Más de la cuenta Pero bueno Sigamos Ahora Para ver Vámonos aquí Aquí os saldría Las personas que tenéis registrado En Berubi Simplemente Y aquí Le he dado a las moneditas Para saber las cantidades Hay dos saldos Este saldo por confirmar Y el saldo confirmado Cuando Berubi le pagan Nos pagan a nosotros Entonces Yo tengo todavía Por confirmar 4,95 Y este saldo Es el que yo podría sacar Tranquilamente Sin ningún problema Este saldo Que yo podría sacar A ver si ya A ver si ya No sé Se ha quedado A ver si se ha pillado Bueno Yo creo Que eso Ahora voy a Entonces cuando ya esté En saldo confirmado Podemos sacarlo Ahora voy a enseñar Cómo cobrar En Berubi Simplemente Aquí Simplemente Le damos Y aquí están Los saldos Los movimientos Las reclamaciones Las solicitadas El cobro Que lo podéis hacer Desde aquí O desde aquí abajo Mis invitados Invitar Estadísticas Mis datos Perfil público Etcétera Etcétera Entonces Para invitar A las personas Le podíamos dar aquí Vamos a darle Habito añadido A Chrome Ya está añadido El de eso Y como veis aquí Ya aparece Como estáis viendo Aquí arriba El icono de Berubi Para que nosotros Hagamos todo A través de aquí De este icono Para que lo sepáis Ahora voy a decir Cómo poner El link de Berubi En derrotar Crisis afiliados Para que podáis Invitar vuestros amigos A derrotar Crisis afiliados Le daremos aquí Pone invitar Le damos Y saldría Como veis aquí Y saldría aquí Simplemente Esto lo copiaríamos Entero Lo copiaríamos Entero Y lo copiaríamos Y nos iríamos A derrotar Crisis afiliados Nos iríamos aquí Primero Antes que nada Tenéis que abrir Una cuenta Que eso es muy importante Antes de hacerlo Es muy fácil Registrarse Rellener los datos Y si no sabéis Pues me preguntáis Y yo os mandaré El vídeo Para que no tengan Ninguna duda Para que Eseáis un vistazo Y pongáis Todos los links De las páginas Que estamos trabajando Que son muchísimas Por eso os dije Que teníais Que con un papel Un cuaderno Y apuntar Todas las páginas En las cuales Estamos trabajando Simplemente Le damos Ahí A derrotar Afiliado A ver si quiere cargar Ahora Ahora no sé Ahora no sé Porque ha ido Un poquito más lento Ahora Cuando hayamos afiliado Pues le daríamos Nos saldrá Para que pongamos La contraseña Y si en vuestro caso No tenéis De eso Pues tendréis que registrar Y ya una vez Que se registreis Y confirméis El link Llegará al correo Pues ya lo validáis Y simplemente Entréis en la cuenta Dándole a entrar Y poniéndoos datos De que Hayáis puesto Al registrar Es muy fácil De esta forma Ya como os he dicho Si tenéis alguna duda Me lo ponéis Debajo del vídeo En comentarios Y os ayudaré Con muchísimo gusto Sin ningún problema A ver si Le da la gana De cargar Que son muy importantes Que cargue Simplemente Una vez que cargue A ver A ver Si quiere cargar Para entrar En la página Segundito Cuando Ya creo que Está Está reaccionando Ya Simplemente Vamos a darle a entrar Aquí vamos A entrar Ponemos aquí Los datos En migazón Has dictado 38 A contraseña Le damos aquí Si queremos recuerde Y le damos A acceder Simplemente Con que le demos A acceder Entraríamos En la página Simplemente eso Contra en la página Simplemente Nos vamos A mil links personales Y antiguamente Hace unos meses Estaban todas las páginas Juntas Y nunca Para encontrarlos Ahora Por la De derrota a crisis Ha hecho Y le ha puesto Todo por Por grupo Digamos Por carpeta Para que nos sea Muchísimo más fácil Encontrarlo Entonces Es muy fácil Ahora encontrar Digamos La página A ver si quiere Cargar La página Y os voy a decir Donde ponerlo Estas son las cosas Que me daban Más coraje Cuando Estoy haciendo Un vídeo Y no reacciona Como me gustaría A mí Que reaccionara A los dados Entonces Aquí simplemente Le damos A mis links personales Como os he dicho antes Entonces Vamos a darle Aquí simplemente Vamos a buscar Los de catback Le damos Aquí Si sois de España Pues de España De Argentina De México De donde seáis Lo ponéis Yo soy de España Lo pondría aquí Lo pegaría aquí Iría para abajo Y le daría Actualizar Y ya con eso Se queda La página Guardada En Derrota Crecis Afiliado Yo ya Miría Herramienta De promoción Invitaría A alguien Con este link Personal Lo pondría En Facebook Twitter Google Más Haría un vídeo Como me estoy haciendo Poniéndolo En foros Etcétera Y lo pondría Y si alguien Se registrara En Derrota Crecis Afiliado Y se registrara Después En Berubis Sería referido Mío Y este Es el link Para ponerlo Digamos Detrás Del post Para promocionar Algún post Por ejemplo En Berubis Lo pondríamos Detrás del post Y simplemente Con eso Pues Lo copiaríamos Entero El link Y lo pondríamos También En Facebook Google Más En Twitter Haciendo un vídeo Como me estoy haciendo En foros Etcétera Etcétera Y ya con eso Pues Promocionaríamos El link Que estamos diciendo Es muy fácil Simplemente En Berubis Y ya lo que me queda Es decir Como cobrar En Berubis Una vez que tengáis El mínimo Para cobrar Como dije antes Cuando estamos en el post Es de un euro Confirmado No Sin confirmar Tiene que estar Confirmado El euro Entonces Simplemente Cuando esté Confirmado Podríamos Pedirlo Yo en este caso Podría pedir Los tres y pico Pero en este caso No lo pediré Entonces Simplemente Le daríamos Aquí A las moneditas Como darle A ver si quiere cargar Ya tendríamos que tener El perfil lleno Con nuestros datos Con el pin Y todo eso Y ya lo único Que tenemos que darle A las moneditas A si quiere cargar Que eso es muy importante Porque ya me está poniendo Un poquito nervioso Esta parte A ver cuánto llevamos A ver Y ahora Cuando ya termine el vídeo Pues intentaré Arreglarlo A ver Que es lo que le ha pasado A ver Simplemente Le damos A solicitar cobro Una vez que le demos A solicitar cobro Se nos abrirá Una nueva página En el cual Aquí mismo Se nos abrirá Otra Y en el cual Ahí Donde tendríamos Que poner El pin Simplemente eso Vamos a dejar Que cargue La página A ver si quiere cargar A ver Aquí simplemente Aquí podríamos poner Quiero todo O la cantidad Que quisiéramos A ver si quiere cargar Y sale los datos Aquí simplemente Le daremos La cantidad Que desea cargar Por ejemplo Quiero todo Se me pondría En la forma de pago Si los quiero A través de Transferencia bancaria O los quiero Por Paypal Aquí la contraseña Verubi Es la contraseña Que usted tenéis En Verubi Aquí ya habéis tenido Que poner Un móvil En el cual Ya lo tenéis Que poner En vuestro perfil Aquí el email De confirmación Simplemente eso Le daremos A confirmar Y nos pondrá Aquí una casilla En el cual Nos dice Que nos ha llegado Un código A nuestro correo Nos llevamos El correo Cogeríamos El código Lo pegaríamos Y la deberíamos Aceptar Y ya con eso Nos pondría Que entre Cuatro días Creo que era Nos llegaría El pago Simplemente con eso Yo creo que Os he dado un repaso A toda la página De todas formas Como os digo Dicho antes Si tenéis alguna duda Me lo ponéis Abajo del vídeo En comentarios O si me he olvidado Algo También me lo ponéis Como digo En todos mis vídeos Si no se han suscrito A mi canal Se podéis suscribir Para el vídeo Y le podéis Dace Dito Que está para arriba Nos cuesta tiempo Un montón de grandes Nos vemos todos Nos vemos en el próximo vídeo Venga Adiós